Por el camino del triunfo Aquí están Somos Los enamorados Del folclor Y la voz de Coquito Larpa Para que más Carretera se acompañó Y caminando a Carabancá Y el monte triste recuerdo Por la tragedia de mi padre Lucho pública en la guarda Sin que papá y la culpada Todos ellos enteraron De la gran muerte de mi padre Padre mío A los lados tus hijos Que ahora lloran de ausencia Aguas vivas misteriosas Solamente tú lo sabes De la gran muerte de mi padre En esa cana de chiche Aguas vivas misteriosas Solamente tú lo sabes De la gran muerte de mi padre En esa cana de chiche Sigue durmiendo Sigue durmiendo Padre mío Que en otro mundo Tú te encuentras Dios elegido tu camino Un día estaremos juntos Sigue durmiendo Padre mío Que en otro mundo Tú te encuentras Un día no muy lejano Nos uniremos para siempre Sentimiento, sentimiento Sentimiento, sentimiento Señora y señora Llenos Vamos Simón Juana Juan, Walter Santos, Dani Toda la familia Junca y Llenos Y nosotros seguimos con la cerveza Jemito Salud, salud Arriba los ánimos Un parcito más Un par de cajas más Se acaba, se acaba la chela A ver chicas Sáquense la chopa Ahí Vamos segundo Chávez Sánchez Miren allá Como goza esa mujer Miren aquí Como sufre este varón Tanto, tanto riquidito Tanto, tanto fe jamás Sin embargo se ha marchado Sin importarle mi cariño Tanto, tanto de querido Tanto, tanto lo he amado Sin embargo se ha marchado Sin importarle mi cariño Y con mucho amarillo Para Mari de honor Y el pequeño Michael El Trujillo Y en Cajatampo saludamos A la señorita Gregoria Rosales Y Néstor Rosales León Vamos ahí Déjalo ya Que se vaya y no vuelva Déjalo ya Adiós Que se vaya no la quiero Y para siempre Nunca nada le importe Dejar mi corazón subiendo Con otro amor se ha marchado Con otro amor se ha marchado Ahora quizás piensa volver Escucha Sonia Condori Nunca nada le importe Dejar mi corazón subiendo Con otro amor se ha marchado Ahora quizás piensa volver Que cosa todavía quiso Que cosa todavía busco Si ella solita se ha marchado Que se vaya y no vuelva Que cosa todavía quiso Que cosa todavía busco Si ella solita se ha marchado Que se vaya y no vuelva Y ahí está la gente de San Marcos Chuqueando Edita Medina Delia Guamán Adilal Medina Otrita Y los amigos de Patá Juan Aranda César Mendoza Vamos señora Karen Gostragosa Que cosa todavía quiso Que cosa todavía busco Si ella solita se ha marchado Que se vaya y no vuelva Que cosa todavía quiso Que cosa todavía busco Si ella solita se ha marchado Que se vaya y no vuelva El show espectacular Con Yodad y producciones Presentando El foquito del arpa Nuestro flaquito con sentido En el arpa Ahí está Ever Cotrina En los timpones Roberto Balvin Y tus amigos de siempre El Ruiseñor Y Jaimito Ponce Eso, eso, ese florito Eso, eso, eso Se acaba Se acaba, se acaba Se acaba Lima, Perú Comercial Panchita De Pablo Antonio Díaz Ofrece la venta De productos orientales Avenida Carlos Vice 895 Comercial Jader Del señor Rusber Lorenzo Reyes Mercado Azcomapac, Chicago Almiño Anderson Joel Guamán Uyilén Novedades Jocelyn De Rocío Salinas Mercado La Hermelinda Sección Carne Puesto D212 Y Cailuz Producciones De Lino Machaca Gutiérrez Ayacucho 649 Oficina 202 Trujillo